La que está feliz por la invitación que Telemundo le hizo es la guapa Laura Flores, ya que tras la ausencia de una de sus conductoras del programa Matutino Un Nuevo Día, los ejecutivos invitaron a la también actriz para que condujera este misión al lado de Héctor Sandarti, Rassel Díaz y Ana María Canseco, entre otros. Recordemos que Adamari López, quien es una de sus conductoras principales, está de incapacidad, ya que pasó casi un mes internada, debido a que padeció influencia y ahora se encuentra recuperando en casa. Ante esto Laura fue llamada para ocupar ese espacio durante esta semana, y así agradeció a sus compañeros y a la producción.